Buenos días a todos, hoy es miércoles 29 de noviembre y estamos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y estamos en un momento clave puesto que no sólo que este año cumplimos los 50 años y fundamentalmente en este caso vamos a desarrollar una actividad que nos gusta mucho que es que los alumnos que participan en la cursada del Seminario de Dirección General nos van a brindar su testimonio sobre las prácticas profesionales supervisadas pero en particular una muy especial que para nosotros es clave que tiene que ver con la práctica profesional, el desarrollo del plan profesional y personal algo que realmente creo que es un comienzo, es una hoja de vida para felicitar luego y desarrollarlo a lo largo del tiempo y por eso en 30 segundos cada uno nos va a decir cuál fue su experiencia de esta práctica profesional supervisada. Vamos a arrancar por Gonzalo. Bueno, mi opinión en esta práctica profesional supervisada fue de los trabajos más lindos que es desarrollar a lo largo de la carrera, lo cual me permitió descubrir tanto mi propósito profesional y personal y así poder desarrollar un plan de acción en el corto, mediano y largo plazo lo cual lo considero muy nutritivo. Gracias Gonzalo, seguimos con Iván. Bueno, esta práctica profesional supervisada para mí fue la más difícil de realizar por su trabajo en profesión y a su vez me permitió identificar mi propósito, fortalezas y debilidades a mejorar en el futuro. Gracias Iván, seguimos con Facu. Esta práctica profesional fue la más incómoda de realizar dado que tenía que hacer un análisis de los objetivos del mismo y preguntar a las personas cuáles eran tantas fortalezas como debilidades y poder proyectar qué era lo que quería y poder hacer en mi propósito profesional, lo cual es muy complicado sobre todo en esta etapa. Gracias Facundo. Continuamos con Victoria. Bueno, esta práctica nos brindó la oportunidad y las prospecciones nos llevó también a descubrir, a construir nuestro propósito en la vida, tanto en los profesionales como en los profesionales y bueno, significa para nosotros un borrador de problemas. Muchas gracias Victoria. Seguimos con Florencia. Bueno, para mí esta práctica fue muy emotiva, una introspección terrible que me permitió formular mi plan de desarrollo, pero sobre todo encontrar mi propósito en la vida con tan pocos años. Gracias Flor. Seguimos con Gabriel. Bueno, para mí esta práctica profesional fue la más emocionante, emotiva, en realidad. Va a ser una introspección de cada uno, identificando las fortalezas y debilidades, como también aquello que debemos mejorar. Gracias a esta práctica también sé hacia dónde quiero ir y cómo regresarlo. Gracias Gabriel. Continuamos con Pablo. Esta práctica profesional me significó un momento de reflexión que hasta ahora no me habían invitado nunca a tenerlo en la facu. Me sirvió para pensar en mí mismo, de tenerme a pensar en qué quiero para mi futuro. Descubrí que está muy orientado a lo personal y no tanto a lo profesional, así que estoy muy contento con eso y agradezco haber tenido esta oportunidad y esta actividad. Gracias Pablo. Continuamos con Ana. Bueno, esta práctica profesional creo que es una de las más difíciles porque te hace cuestionarte dónde estás parado y qué es lo que querés y cómo llegar a ello. Y me considero, creo que fue la más linda de hacer y más difícil de hacer, porque es difícil mirarse a uno mismo y decir qué es lo que quiero. No es fácil. Así que bueno, agradezco a Pablo. Gracias Ana. Continuamos con Vanessa. Nuestra práctica fue un gran desafío proyectarme en un futuro, pensar en mi propósito y diseñar un plan para lograrlo. Gracias. Gracias a vos. Continuamos con Celeste. Para mí esta práctica profesional fue en primer lugar un desafío porque implicó reflexionar sobre mí mismo, cuál es mi situación actual y qué es lo que deseo para mi futuro. Y después pensar en cómo es que voy a lograr eso y ahí también entra el factor de la emoción. Así que fue una gran experiencia. Gracias Celeste. Continuamos con Julia. Sí, esta práctica profesional fue muy emotiva. Me movió mucho al hacerla, lloré, lloré. O sea, tuve todo en los estados cuando la estaba haciendo. Fue muy emocionante. Y me permite también tener una herramienta de trabajo, poder tener una guía de mi plan futuro, tanto personal y profesional, y que se los agradezco. Gracias Juli. Continuamos con Maxi. Haber realizado esta práctica profesional fue muy emocionante. Me ayudó a mejorar mi capacidad introspectiva y a establecer planes de acción para lograr mis objetivos. Gracias Maxi. Continuamos con Yamila. Esta práctica profesional fue la más emotiva. Me permitió detenerme un momento para analizar cuestiones que generalmente pasan por alto. Pude determinar mi propósito y también mi plan de acción a futuro. Muy bueno. Continuamos con Erika. Esta práctica fue uno de los trabajos más desafiantes que atravesé en la facultad. Y no solamente me permitió ver cómo me considero yo misma, sino también ver cómo me ven otras personas. Y fue muy gratificante ver que algunos aspectos que yo consideraba como debilidades pueden ser considerados como fortalezas. Muchas gracias Sori. Continuamos con Oriana. Bueno, para mí la práctica requirió un gran esfuerzo de autoconocimiento y me permitió pensar en dónde estoy ahora y a dónde quiero estar en el futuro. Y también visualizar cómo puedo lograr eso. Y bueno, la disfruto mucho. Gracias Sori. Continuamos con Barbie. Bueno, para mí esta PPS fue muy linda de hacer, pero también muy difícil poder pensar qué es lo que quiero para el futuro y cómo lo voy a hacer. Y también me permitió conectar conmigo misma y también a través de la emoción con todos mis compañeros. Y la verdad que agradezco mucho poder hacerlo. Gracias Barbie. Continuamos con Cecilia. Por lo que respecta a esta PPS considero que es una de las más lindas, pero también más difícil de hacer porque toca fibras muy profundas de cada uno de nosotros. Pero que también es necesaria para poder divisar aquellas fortalezas y debilidades que muchas veces no vemos y son necesarias que en un momento las podamos decir. Gracias Ceci. Continuamos con Aldana. Bueno, esta PPS me permitió hacer una pausa y plantearme cuáles son mis objetivos en un horizonte de planeamiento de 10 años. Y pensar qué es lo que tengo que hacer para lograr esos objetivos. A su vez también poder identificar cuáles son mis fortalezas y qué aspectos tengo que mejorar para mi desarrollo profesional y también para mi vida personal. Gracias Aldana. Y cerramos con Nicolás. Bien, esta PPS fue muy emotiva. Bueno, me permitió entender verdaderamente cuál es mi propósito actual, identificar mis fortalezas y debilidades y trazar un plan de acción para cumplir con mis metas tanto personas como profesionales de acá y de acá. Muchas gracias Nico. Damos cierre al último miércoles el 29 del 11 correspondiente al Seminario de Dirección General. Muchas gracias a todos.